Just in time, and save my lovely life, that lovely day, thank you tonight, you're so good man, I appreciate it. Qué elegancia la de Fraja. Qué nivel de artista. Increíble. ¿Dónde vamos a ser? ¿Pero dónde? Dentro del metro. ¿Le diste a propina o no? Por supuesto. Ah, muy bien. Porque si no, no cantaba. Ya vieron todas las cositas que uno se puede encontrar, así que seguimos la ruta, vamos para allá. Seguimos recorriendo París. Me suena familiar esto. Qué cosa. Igual a uno que yo conozco. ¿El metro? Sí. Igual al de Chile. Chiquillos, otro imperdible de París en esta ruta es, por supuesto, el Arco del Triunfo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Arco del Triunfo? Un arco triunfal que construyó Napoleón después de la batalla de 1805, cuando le dijo a sus soldados que iban a volver por arcos triunfadores, donde ellos iban a llegar a casa contentos y felices después de haber ganado, para celebrar esa victoria. Así que desde aquí, chiquillos, otro imperdible para que vengan a verlo. No se lo pierdan. Parte de la ruta de lo que estamos haciendo aquí en París. Luchito y Vale. Suscríbete. Mira. ¿Dónde andamos jugando? Mira, ven, porque aquí nos vemos. Esta cua es terrible grande, yo me veo minúsculo al lado. Bueno, como pueden ver, aquí hay tumbas, por supuesto, pues la gran mayoría de los monumentos de aquí de Francia tienen soldados, gente importante que ha recibido aquí en el país, o ha hecho algo, por supuesto, importante para la patria. No la excepción, aquí hay un soldado que está enterrado aquí, dice, en el 1914. Hay un ambiente, obviamente, turístico, chiquillos, todo el mundo viene a sacarse fotos para este lugar, así que no te lo pierdas si ustedes andan por aquí. Esto tiene que estar incluido en tu itinerario. Bueno, y desde el Arco del Triunfo les quiero contar que tiene dos opciones. La versión gratuita, quedarte aquí afuera y disfrutar de su gran magnitud, o entrar y subir, donde la entrada tiene un costo aproximado de 17 euros. Chiquillos, se nos puso a llover. Algo inesperado. El cambio climático, dicen algunos. Este es el Arco del Triunfo. Con lluvia y todo, sigo aquí mostrándote todo lo que está pasando en París. Luchito y Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Dónde nos lleva ahora? Ahí va ya, a ver. Guarda la sorpresa. ¿Qué le parece? ¡Qué lindo! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Chiquillos, estamos aquí en el Trocadero. Mi sitio favorito aquí en París, porque uno puede tener la mejor foto aquí de la ciudad, en este lugar. Y otra cosa, dato curioso que les puedo contar, es que justo en esta pequeña escalera que se forma aquí en el Trocadero, se ponen a tocar artistas de todas partes del mundo, principalmente aquí de la zona. Y puede escuchar música frente a la torre, durante la noche, cuando se encienden las luces. Es súper emotivo, súper emocionante. Así que se los recomiendo. Este es un imperdible también, por supuesto, anótelo en la lista. Así que vengan a verlo, chiquillos. El Trocadero. Está el metro aquí mismo, por 2.15 euros, pueden venir para acá. Así que les sigo mostrando aquí París. Vamos. Invitaría a la gente a venir para acá, ¿no? Obvio que sí. Yo los invito a que vengan a París. Ojalá que cuando ustedes vengan no haya Juegos Olímpicos, no haya ninguna actividad extra y que no estén reparaciones las cosas, para que puedan disfrutar 100% de París. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Acá se estila harto sí el concepto de tomar una cena, un almuerzo en los cruceros. Bien populares. Es cercarito, ¿no? No sé, pero yo creo que es un grupón igual. Encontré por ahí algo un poquito más barato. Somos Luchito y Vale. Si no nos sigues, si no te has suscrito, síguenos, suscríbete, síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbete en YouTube y acompáñanos a la nueva aventura en un próximo vídeo.